Es el director de cine Juro he roto la hucha Hola, hola, hola Lo rompe todo Luy, es un rompe todo de cosas Todos los archivos confidenciales y películas Me las llevo Venga, la última película Venga, ahí llega ¿Esto qué? ¿Ven para acá? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Alistr口 y y y y y y y Ya está. Ya está. Oh, toma por chaco. Vamos a ver al director de cine. Oh, toma por chaco. 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 Bueno, venga, vamos a conseguirle su megáfono. Hey. Hey. Para mí. What the fuck. ¿Qué pasa con él debajo? Oh, no. Oh, no. 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 Tío, ¿por qué ya se aparece tan rápido el dinero? ¡Ey! A ver, la habitación. Me parece que íbamos a rodar una película aquí. ¡Pero tendré la suerte! ¡Ey, una perla! ¡Mamá miña! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Está bien! ¡Fuera! la moneda, quiero el dinero corten hay una música más épica vamos a traer la tele hey ahora sí matí menos dinerito hay una planta que parece que se puede mover no puedo entrar no ent subir no entiendo vamos a la siguiente sala de la 1 ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Y monedas. Vamos a ver, Ripper King. Vamos a ver, vamos a perder la pelota. Dentro de la película de dinero. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la peli. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Tan, 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 tan. ¡Hala! ¿Qué pasa? 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 Ya, una vez. Tienes unatinga. ¿Qué es eso? Pues me caigo, venga, ahora no te puedes caer, ¿no? Y antes me he caído ¿Qué es esto? No, vale No puedo dispararlo, eh, tío No puedo dispararlo, eh, tío ¡Oh, no! Vamos al 3 Dios ¡Alta, lobo! Ah, ahora el otro Este Este, este Y ya está I did it Got it He capturado, eh, tío Oh, he beat La pasta ¡Vamos! 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 ¡Qué asco de bombero! Espérate. Me voy a subir por las escaleras. Entra por esta puerta. a ver hola oh my god ¡Vamos a meterla! ¡Vamos! otra 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 monedas Enlace de la araña Vale, muy inteligente Necesito fuego, ¿cómo? También necesito Para coger el El rollo de película ese que está congelado Tengo un lanzallamas ¿Verdad, Naya? ¿Verdad, Naya? ¿Verdad? ¿Verdad? Quiero coger el mismo ángulo que el otro Luigi? Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok ¡Oye! La música de tensión. Ahí, te puedo meter el leperdón. Sí, la de batalla final. Ganaderito a fuego, pero ¿dónde saco el fuego? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Toma! ¡Mandorcha! ¡Suscríbete! ¡Si, escala! ¡Otra vez! ¡No se lo hagan para el fuego! ¡Suscríbete! 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 Wow, gracias. No lo había deducido solo. No, 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 no. ¿Y dónde estaba el cubo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ah? Buena. Aquí ya he hecho la pelea, así que... ...que poderoso. ¡Oh! Aquí, aquí. Y ahora es bueno, puedo derretir también el de este. ¡I did it! ¡I did it! Me queda alguno que no sé dónde está. ¡Felícula de miedo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a devolvérselo a nuestro amigo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ok, ok! Que se volverá violento, ya verás. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!